El momento es ahora. No ha sido en vano todo lo que hemos vivido. Eso nos ha hecho más fuertes, nos ha equipado con mejores herramientas, nos ha mantenido firmes. Hoy demos ese paso, es hora de hacerle saber al mundo que seguimos de pie y vamos por más. Esta oportunidad no llega sola, nuevos desafíos afrontaremos y más lejos llegaremos si nos damos la mano. ¿Quieres ser parte de esto? Gracias. Gracias. Gracias.